San Felipe Rocos, Torres Gang, 5-4 wey, watch out Estas pinches bailan loco, si no, yeah Siempre cae la voladora cuando un hombre nos lo espera Todos vamos para el pozo, todos somos calaveras Quiereme vivo y no tres metros bajo tierra Y dame abrigo cuando en realidad requiera Quiten su pie para seguir avanzando Porque esta pinche vida homie me está desmagando No soy el dolor ni las drogas pa' ser malandro Calma el dolor, medicamento controlado Desde hace un chingo que mi karma estoy pagando Y por mis actos, la pinche verga me está cargando Lo único que me mantiene aquí soportando Es el amor por mi mamá y por mis hermanos La familia no se compra con billetes Y eso tienes que aprenderlo a base de experiencia Cuete con cuete Simón ya te la sabes, nos tachan de delincuentes Pero somos más decentes que esa pinche puta bola de rateros Un saludo para mi camarada Diego Y para los otros homies que le tumbaron todo el dinero Hijo de su puta, váyanse pa'l agujero Directo pa'l agujero Es que quiero que se vayan todos esos pinches putos falsos Que andan hablando que dicen que ustedes si tienen buenos Pinches versos auditivos Pero eso no lo creo Porque en Torres Gang está lo mero bueno Es donde se encuentra todo el pinche puto Veneno del bueno que llega y infecta de todas Tu pinche cabeza la llena con su pinche néctar Ya empieza el hip hop de verdad Tú, a ti te interesa Muñetas 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 Me pongo a ti chapete